Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. Hoy creamos un acceso directo entre vos y la seguridad. Estamos entre la realidad y vos. En este estudio, en Acceso Directo, por Ecomedios, estamos compartiendo la entrevista con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, con Juan Pablo Sassano, que está con nosotros vía Skype, que muy gentilmente nos atiende. Él está en el Ministerio de Seguridad en este momento. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Adrián Filinich. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por esta oportunidad de poder contar y mostrar muchos de los trabajos que nosotros hacemos acá y a tu disposición y de la gente, por supuesto. Hace poco, hubo una chica, una cámara que tomó una persona que se puso en un bar y empezó a llamar por teléfono. Se vieron las cámaras bien del trabajo del Centro de Monitoreo Urbano y salió a la luz el trabajo que están haciendo. Pero es un trabajo muy grande que están haciendo con muchísimas cámaras en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos este caso que disparó y visibilizar ese trabajo enorme que se está haciendo. Bien, el caso en particular que ocurrió, bueno, lo habrán visto en muchas de las redes nuestras, fue un llamado al 911. El llamado al 911 automáticamente empieza a tomar intervención y a ver todas las herramientas que están alrededor de ese lugar donde se está llevando a cabo algún hecho que podría parecer ilícito. Acá lo que ocurrió, llamado al 911, la titular o la empleada de un bar dijo que había una chica que se sentía mal, que había entrado ahí, fue al baño, estaba descompuesta, que había un auto afuera que la estaba esperando pero que no sabía cómo había subido ese auto, que no sabía quién era el conductor. A la chica le pareció raro, llama al 911. Y el 911 con la tecnología que nosotros tenemos podemos saber muchas cosas al mismo tiempo. Los datos los da la mujer. Y con las cámaras empezamos a visibilizar que efectivamente el auto blanco existía. Pudimos ver una línea hacia atrás en la que efectivamente de ese auto una chica se había bajado, que había entrado al bar. Rápidamente se identificó en nuestro sistema cuáles eran los efectivos policiales más cercanos al lugar, se los informó por diferentes medios de comunicación, HT, teléfono, y se los disparó hacia el bar. Y rápidamente se logró detener a este conductor que efectivamente había subido a la chica probablemente con algún fin sexual o algún fin de secuestrarla o deprivarla ilegalmente de su libertad y se lo puso a disposición de la justicia. Bien, Juan Pablo, le aclaro a nuestra audiencia, el HT debe ser el handy, ¿no? El handy, sí, perdón, perdón. Cómo se trabaja entre esto. Pero me quedé con una parte de tu respuesta que es, dentro de la gran variedad de recursos que tiene el sistema de cámaras, ustedes se quedaron con algunas. Pero me dijeron que también puede identificar la manera de caminar de una persona, puede pedir que alguien con saco y pantalón azul a tres cuadras empiece a identificarlo. Entonces, hay como muchísimas más cosas que la que se dio a conocer hace un tiempo, que es el reconocimiento facial. Y hasta tuvo su polémica. Sí. Mirá, Adrián, nosotros hay veces que tenemos charlas en el CMU, que es el centro de monitoreo urbano, donde se concentra mucha de la tecnología, y la charla me lleva dos horas en la que muestro todo lo que tenemos, ¿no? Y hay veces que no sé si no me quedo corto. Así que voy a tratar de resumir esas dos horas en unos minutos para no aburrir a la gente, para no volverlos locos y contarles algo de lo que tenemos. Nosotros lo que venimos trabajando hace cinco años aproximadamente es en una transformación digital. ¿Qué significa la transformación digital? Es empezar a utilizar la tecnología en favor de la seguridad y, por supuesto, en favor del ciudadano y apoyando a la justicia, entregándole todas las herramientas que ella requiera o que ella necesite para poder llegar a hacer justicia. Nosotros decimos que tenemos ocho ejes sobre los que se basa esta transformación digital. Estos ocho ejes, el último es el que decimos, integra los siete anteriores. Entonces, arrancamos por una ley especial, que es la ley de la ciudad, la ley de seguridad pública, del sistema integral de seguridad pública, donde entre todos los ítems hasta decimos que es parte de la seguridad pública la seguridad privada, ¿sí? Que los bomberos, que la policía, que los agentes de tránsito, que los agentes de prevención, que todos los agentes que están en calle, incluidos también los de AGC, que son los de espacios públicos, también todo lo que son los guardaparques. Y ahí nosotros decimos, no son solamente la policía los que se dedican a la seguridad o los que colaboran con la seguridad. Entonces, sobre un universo de 25.000 policías que tenemos hoy, nosotros decimos, no, pará, hoy ya estamos sacando lo que es la seguridad privada y ya tenemos 45.000, 50.000 personas que están trabajando en la calle y colaborando. Y hasta que se conectan entre ellos, los agentes de tránsito y los agentes de prevención tienen dentro de lo que es el centro de monitoreo enlaces para que la policía pueda actuar más rápido y entonces puedan rápidamente acudir o hacer cortes o ir, no un policía, sino acudir a un agente de prevención ante una situación determinada. Eso es lo que aprendí. No solo es el agente, no solo es el observador de las cámaras, sino que hay personas, no solo es la cámara, mejor dicho, sino que hay personas atrás que deciden, toman decisiones. Hay oficiales de la policía también que toman decisiones para ver si es delito o no. Claramente. Y son los que hacen las consultas también con los juzgados. Los otros ejes, que los voy a barrer rápidamente, es una buena formación policial con dos años de los cadetes, donde los formamos, donde está bien estructurada este instituto, donde los últimos meses los cadetes empiezan a trabajar con policías de mayor experimentación. Tenemos un despliegue, un gobierno civil. Nosotros hacemos gobernanza con todos los policías cada 15 días y lo que hacemos es ver el mapa del delito para ver si se está corriendo, si no se está corriendo, si hubo alguna variante, y trabajar en estrategias en forma conjunta con la policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Bien. Juan Pablo, ¿en qué lugares actualmente... Ahora voy a ir a la tecnología ya. Sí, sí. ¿En qué lugares actualmente hay un déficit de cámaras de seguridad como que faltan en este plan? ¿Y en qué lugar, ya dicen ustedes, ya está? Con este número sentimos que estamos dando una amplia cobertura. Mirá, hoy estamos en 11.000 cámaras en toda la ciudad y con esto cubrimos el 55% de las cuadras de la ciudad. La idea es llegar al 75% y para esto necesitamos alrededor de 20.000 cámaras. Las cámaras no son solamente las que pone la ciudad, sino como en otras partes del mundo, lo que hacemos es integrar a otras del servicio privado. ¿Sí? Como por ejemplo, tenemos de hospitales, tenemos de cadenas de farmacias, de cadenas de supermercados, diferentes cámaras que están en toda la ciudad. Y las integramos a nuestro sistema para ver cada vez más, para tener cada vez más ojos. También hablamos en la visita al Centro de Monitorio Urbano sobre las fiestas clandestinas, la Clande, y la necesidad que la gente las denuncie. Porque uno puede tener el agente, el oficial, pero también necesitamos que la gente cumpla y denuncie. Tiene que haber como un triángulo, ¿no? La Cámara, el oficial, el 911 con la gente denunciándolo. Hoy están sufriendo por las fiestas clandestinas. ¿Qué es lo que más están sufriendo o están teniendo incidencias? No, hoy el 911, la mayor cantidad de llamadas están dirigidas a algunas situaciones vinculadas con la pandemia, si hay una fiesta determinada en alguna terraza o en algún lugar que haya algún ruido molesto. Y después, las que más nos interesan son las de los delitos con autores en el lugar, ¿no? Donde ahí se desplaza todo muchísimo más rápido. Y disculpame, Adrián, que no te contesté algo. Vos hablabas de qué corría sobre estas cámaras, y sobre estas cámaras corren sistemas como el que vos mencionabas en algún momento. Nosotros hoy, ustedes recuerdan hace un tiempo que hubo un hecho, el del, bueno, un hecho que hubo un robo, que ahora no puedo acordar el, el, no importa, un robo en el que habían llegado, habían dos personas, se habían encontrado, habían pegado unos tiros, habían herido gravemente a esta persona, escaparon en un auto, nosotros teníamos más o menos la visión de un auto, un 206, gris, etcétera, con una mancha blanca atrás, que era un casco, después se empezaron a ver todas las cámaras, a seguir este vehículo, hasta encontrar la patente. Esto llevó siete días de mucho trabajo manual. Y después, una vez que se encontró la patente, unos dos días más para poder hacer los allanamientos, se logró la detención y se secuestraron elementos que permitían involucrar a estas personas. Hoy, nosotros tenemos un sistema que es predictivo, en el que vos colocás, buscame todos los autos grises que estuvieron por estas zonas, y solo te lo trae, en 10 segundos te trae 20, 20 minutos, ¿sí? En 10 segundos, 20 minutos, lo cual te facilita el trabajo. Y esto es toda tecnología. La tecnología es para facilitar y darle rapidez al trabajo y darle mejor respuesta a la policía, a la justicia. Y algo... Siempre decimos que... Sí, perdón. Siempre decimos que las primeras horas en una investigación penal son las más importantes. Esto hace que en las primeras horas tengamos mayor información. Y además, y la última por mi parte, esto también felicita al buen policía, al que trabaja correctamente, pero también abre una alerta al que no trabaja tan correctamente, ¿no? Al policía que quizás no está del lado de la ley. Como que lo pone en evidencia, Juan Pablo. Mirá, yo en algún momento te hablaba de la gobernanza. La gobernanza no solamente es cómo está el mapa del delito, sino también el cumplimiento. Muchas veces se habló de zonas liberadas. Hay zonas liberadas. Acá pasa esto porque hubo una zona porque el policía no estuvo. Nosotros hoy tenemos un mapa en el que en el mapa se ve cada uno de los puntitos, dónde está cada uno de los recursos. Cada policía, cada moto, cada patrullero. También tenemos las ambulancias, los agentes de tránsito, los agentes de prevención. Pero centrémonos en la policía. Entonces, cuando medimos, no solamente medimos que esté en el lugar en el que se indicó y en el que se programó, ¿sí? Sino que también medimos cuántos metros caminó ese policía en ese lugar que se le asignó. Y aparte fuimos más allá y dijimos, pará, ¿y cuánto tiempo estuvo parado en todo ese recorrido, en cada uno de los lugares que nosotros le asignamos en forma conjunta con la policía, a ese agente, a ese policía que está en la calle? Y esto nos pone las burbujas verdes o amarillas o rojas y a partir de ahí podemos hacer una evaluación y empezar a trabajar en mejoras de este patrullaje. Es como un GPS constante. Es como un GPS constante. Que tienen en la espalda como los jugadores de fútbol, ¿no? Que van diciendo cuándo corrió, cuándo se movió, dónde está. Exacto. Me gustaría poderles mostrar en un mapita como es un círculo verde así y ves varios puntitos y entonces vos ves que ves en un cuadrito al costado que dice este policía entró a tal, se llama así, 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 entró a las 14 horas, lleva 88 minutos de guardia y en esos 88 minutos caminó 2.000 metros. Y cuando vas al mapa te dice, bueno, de esos 88 minutos caminó por estas 4 cuadras que son en cruz que nosotros disponemos y estuvo 10 minutos acá, 15 minutos allá, 50 minutos acá. ¿Y esto qué significa? No es que estuvo 50 minutos, sino que fue y vino, fue y vino y en ese lugar tiene un conjunto de 50 minutos que pudo haber sido 5, 10, 5, 5, ¿entendés? Sí, sí, perfecto. Y lo mismo con los autos y lo mismo con el anillo digital que cubre toda la General Paz, que bueno, lo vamos a dejar para otra jornada o para que te vengas a nuestro estudio en Ecomedios que te va a recibir con gusto. Te agradecemos por visibilizar esta problemática, hacernos cargo, pasar de la preocupación a la ocupación en materia de seguridad. Es además completamente ingrato tu trabajo, 300 millones de horas, bien, y solo un hecho que salga mal y ya está para salir en los diarios. Pero este espacio a tu servicio, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, mil disculpas por tratar de resumir todo esto. Me encanta lo que hago, lo amo, y me encantaría tenerlos dos horas mostrándoles todas las cosas que tiene la gente a su servicio, ¿no? De por qué a veces logramos los resultados que se pueden lograr. Muchas gracias, Juan Pablo Sassano. Subsecretario de Seguridad Ciudadana pasó por Acceso Directo. Continuamos en Acceso Directo entre la realidad y voz y hoy creamos dos vínculos, como dos entradas de computadora que tenemos en nuestros estudios, en Ecomedios. Tenemos al doctor Marcelo Suárez, especialista en conductas saludables, y Lía Gelfi, especialista en parques industriales. Hoy, mirá, ahí están todos en nuestra casa que nos recibe en Ecomedios. Hoy, además, conductas saludables, yo ya empecé. Empieza el invierno y yo ya empiezo con los platos calentitos, las lentejas, el chocolate caliente. Empecé 10 puntos, Doc, ¿o no? Sí, siento decirte que no es. No, empecé mal. Ya empecé mal el programa. Bueno, hola a todos. Primero, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, en principio. No esperaríamos el invierno. ¿Por qué vamos a esperar el invierno? Arranquemos cuando tengamos que arrancar. ¿Y cuándo es? Apenas salimos de la teta de mamá, empezamos. Ahí, ayudado por los demás. Claro. Pero una vez que empezamos a tener conciencia, empecemos a cuidarnos nosotros mismos. No por estaciones, porque si no empiezo el lunes, días. Pero la frutita del verano estaba bien. Y en invierno tiene que haber un chocolatito o algo más. No, no, yo no digo que no. No vamos a hacer consulta alimentaria individual acá. Bien. Sino difusión pública. Excelente. Y esto está bien. Chocolatito está bien con determinada característica. O sea, azúcar con chocolate no. Chocolate y un poquito de azúcar o nada. Porque si no, todo el chocolate que comemos por nuestra palatibilidad es mucho más azúcar que el chocolate. O sea, que el chocolate amargo, ese que es 100% amargo, cero azúcar, es el mejor. 100% amargo no lo recomiendo porque es un asco. Ok, 80, 80, 70. 70 para arriba, 70, 80, 90 sería lo ideal. O sea, se pueden un montón de cosas. Lo que se puede, vos ya me conocés. Sí, sí. ¿Qué es la comida adecuada? ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la fórmula? Comida real, pocas veces por día, lentamente y variada. Bien, vamos a hablar de la comida real también porque a Lía también le va a encantar. Ya estuvo hablando de sus propias dietas. El doctor está en Ciudad Humana los lunes de 15 a 17 en Ecomedios. Y Lía también está los jueves a partir de las 5 de la tarde en su programa de Parques Industriales. Así es, Conexión Parques. Conexión Parques. Y hablando de Parques Industriales, sos una gran conocedora, formaste parte de Parques Industriales. ¿Cómo cambió a raíz de este decreto de hace pocos meses los parques industriales? Exactamente, los parques industriales. Bueno, sí, efectivamente se relanzó el programa nacional de parques industriales en el que se reactivó todo lo que son los aportes no reembolsables, entre otras cuestiones, pero digamos desde el punto de vista de la inversión y lo económico. Y justamente ayer el ministro Culfas cerró un ciclo de capacitación para 500 gestores de parques industriales, anunciando que habían llegado cerca de los 2.000 millones de pesos en aportes no reembolsables, destinados precisamente a todo lo que son obras intramuros, es decir, dentro del parque industrial para mejorar los parques industriales. ¿Y qué tiene de bueno estar en un parque industrial? ¿Qué tiene de beneficioso que empresa forme parte o esté ahí y no en otro lugar? Todo, todo, todo ventaja, ninguna desventaja. Ok. Desde el punto de vista jurídico, una pyme o una empresa grande cuando tiene seguridad jurídica, entonces cuando va a realizar su inversión sabe que cuando su inversión la realiza dentro de un parque industrial no le va a cambiar las autorizaciones, la legislación, digamos, va a estar respetado para qué fue esa tierra destinada. Cuando vos estás dentro de un lugar residencial y querés renovar los permisos, muy probablemente ya no te los dejen renovar por cuestiones ambientales, por cuestiones de convivencia con los vecinos, así que, bueno, ese es por un lado. Seguridad jurídica. Lo que es la comunidad de empresas que trabajan dentro de los parques industriales. Se generan negocios dentro de los parques industriales. Además, un empresario está en compañía, no está solito en la selva. No es una isla. Exactamente, no es una isla, está con todos pares que pueden solucionar los problemas y pueden compartir también medidas comunes que tienen que ver con los intereses de ellos. Además, bueno, el tema de seguridad. Claro. El tema de seguridad, digamos, hablamos de la jurídica, pero también hablamos de la seguridad física. Generalmente, los parques industriales tienen control de acceso, hay parques industriales abiertos. Bueno, el más grande de Latinoamérica es el Parque Industrial Pilar, que es totalmente abierto. Pero tiene cámaras, o sea, tiene un sistema de seguridad, de hecho, tiene... Cuando la conocí a Lía, lo primero que le dije, ah, el Parque Industrial Pilar, el de San Nicolás... No, 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 esto es nacional, ¿no? Como que es mucho más grande de lo que yo me imaginé. Sí, totalmente, porque se estima que hay unos 600 parques industriales en la Argentina, pero bueno, este decreto, parte del programa nuevo, fue relanzar, o lanzar, digamos, el Censo Nacional de Parques Industriales. Bien. Ese censo hoy ha sido completado por 268 parques industriales. Guau, un montón, no sabía. Falta mucho, pero la verdad que eso va a dar, y van a lanzar muchos más datos y resultados, porque eso ayuda a determinar un poco cuál es la política de desarrollo productivo, sobre todo en el interior. Hay parques industriales en el interior que son, que necesitan, algunos mucho, para seguir desarrollándose, y otros que realmente son maravillosos, incluso para ir, pensar en relocalizar tu industria en un lugar donde vos tenés mejor calidad de vida. Claro, tal cual. Mirá, habló de calidad de vida. Doc, ¿no le tiró un centro? Absolutamente. Sobre todo, con todo lo que dijo antes, porque vamos a, como todo es dialéctica pura, ella habló de seguridad en el organismo, inmunidad, ella habló de diálogo, de conexión con otros, no podemos sobrevivir solos, las células tampoco, y habló de no atacar el medio ambiente. Así que en nuestro propio organismo eso se mantiene al pie de la letra. Bien, pero además vi que vos tenías seis conductas saludables. Bueno, justamente, la salud es, sepamos aplicar lo útil definitivamente, así la defino yo, con la letra formo esa oración. Es armonía física, social, espiritual y química. Todo, todo englobado. Y esto depende de nuestras células y microorganismos que nos conforman. Y ellas, que son súper inteligentes, trabajan en conjunto, súper especialmente y sin ego, cosa diferencial de los humanos. Trabajan en equipo, constantemente trabajan en equipo. Y sin ego. Y sin ego. Porque hay equipos, los equipos de seres humanos siempre aparece ese perfil egocéntrico. Las células no lo tienen, así que eso nos da una gran tranquilidad. Bien. Pero, ¿qué pasa? Necesitan imprescindiblemente algún material. Integrantes de ese material son las seis conductas que yo predico. Necesitan hidratarse bien, descansar, pensar positivamente, respirar conscientemente, alimentarse y ejercitarse. De esa forma las alimento, por lo tanto las nutro, las descanso, las hidrato, las muevo y las desestreso. Con las características que les dije antes, las dejo en paz si les aporto eso y llegamos lo más lejos y más sanos posible. Te digo que es una de la conducta para cada programa, ¿no? Te vamos a tener acá porque está buenísimo. Creo que estoy haciendo los deberes. Sí, bien. Viste que cada uno... A ver, si las seis... Ahora vamos a dar... Ahora te voy a tomar un examen. No, igual nos toma como alumnos muchas veces. Pero yo hay veces que lo tomo como costumbre, ¿no? Esto de respirar conscientemente, bajar un poquito las revoluciones, ejercitarse, más en la pandemia que nos costó un montón, volví al tenis. Bueno, no vamos a hacer un programa autorreferencial, pero sí tener tu médico de cabecera, en este caso el doctor Marcelo Suárez, o tu propio médico de cabecera y seguirlo, que no te cueste tanto. Pero me meto en el costo de los parques industriales. ¿Qué beneficios tenía? Algo ya te fuimos contando. ¿Y qué tiene de costoso? ¿Y qué empresas pueden estar? Bueno, a ver, empiezo por la segunda pregunta. Vamos, ¿qué empresas pueden estar? Todo tipo de empresas, digamos, porque cuando nacieron los parques industriales parecía que eran para las grandes empresas, empresas medianas. Hoy en un parque industrial se puede erradicar una pyme que está arrancando, incluso emprendedores, ¿por qué? Porque dentro de los parques industriales se están desarrollando sectores para pymes. Por ejemplo, el parque pyme Norlock, dentro del parque Norlock, Tigre, tiene todo un sector dedicado a pymes. Con lo cual, tal vez en 200 metros ya se puede erradicar una pyme. Los costos, por supuesto que va a depender de la tierra, del lugar, de la ubicación, como todo lo que tiene que ver con lo inmobiliario. Ahora bien, digamos, los que son privados, porque hay parques públicos, parques privados y parques mixtos. Los privados, depende de donde estén ubicados, y los servicios que tengan, y el grado de desarrollo, pueden estar entre 40 dólares el metro cuadrado a 150 dólares. Igual me suena bastante poco, ¿no? Yo sé de la construcción porque estuvo... Para una empresa me parece accesible. Lo que te quería decir, claro, justamente, es que en realidad el costo no... Digamos, ¿vale la pena pagar un parque que vale 120 dólares el metro cuadrado? Es porque seguramente te está dando todos los servicios, te está dando el lugar, etc. Ahora, también hay parques industriales públicos en el interior del país, como, por ejemplo, el parque industrial y la innovación de posadas. La tierra te la dan en comodato. Con lo cual, vos no tenés que comprar la tierra, porque lo que se fomenta con los parques industriales es el desarrollo, es el trabajo. Me acuerdo una vez en Villa Mercedes, San Luis, puede ser, que hubo uno que era muy grande. Me quedó ese ahí, anclado en mi memoria, pero en Conexión Parques, los invito a escuchar y ver el programa en Ecomedios, jueves a las 5 de la tarde, donde está Lía. Y, Doc, vos tenés un libro que se llama No me enfermo más. Sí. ¿No? ¿Se puede decir No me enfermo más? Está el libro, se los voy a traer, les digo. Pero es autor de libros, No me enfermo más. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque creo profundamente en el organismo, somos seres perfectos, que hacemos lo imposible para no serlo y lo logramos, lamentablemente, pero no solo por nuestra desinformación o inacción, sino también porque hay un planeta que nos distrae todo el tiempo. Mi trabajo es guiar a la gente para que no se salga de ese camino, porque hay que reconocer dos cosas. Tenemos que aprender a amar lo que necesitamos y no necesitar lo que queremos, porque la necesidad es imprescindible. Todo lo demás es secundario. Y el organismo, vuelvo a lo mismo, necesita seis llaves, seis conductas que las acabo de mencionar, para desarrollar su máxima versión o su mejor versión, independientemente de la edad. Cosa que no es menor, porque hoy hice una nota por radio a la mañana de Pergamino, que les mando un saludo a la gente de Pergamino, que les remarcaba profundamente, no es, o el organismo se enferma o envejece por los daños, nunca por los años. Por eso nunca es tarde para empezar a darle a esas células los que ellas imperiosamente piden y necesitan. Además, de contenido, te da unas frases, 1% de hambre, 99% de grasa. O al revés era. 1% de grasa, 99% de hambre. Esa es la que me acuerdo. Bueno, ¿cuál es la traducción? A la comedia real, le sacamos el alma, dividimos el alma y el cuerpo y empezamos a tener otro síntoma, otro estímulo. Por lo tanto, el organismo reacciona. Menos proteínas, menos grasa, más hambre. Me gusta, me gusta. Me gusta la filosofía de... De vida. Integral, digamos. Desde la medicina tradicional y todo lo que tiene que ver esto de ver al hombre como un todo, ¿no? Y tratarlo desde ahí, porque muchas veces eso no sucede. Nunca debería haberse descuidado esa parte, es muy importante lo que decís. Porque la oología, que son las especialidades, saben cada vez más de cada vez menos. Y por definición, y no porque esté mal y esté mal que hayan sido desarrolladas, por definición, el que sabe cada vez más de cada vez menos, pierde el concepto global, deja de mirar a uno como un todo. Y esto es lo que yo no quise hacer con mi especialidad, basado en mi especialidad clínica médica, hacerme experto en conductas saludables, ayudado por Medicina Tradicional China, que como digo, me enseñó a unir los cuatro hemisferios. Occidental, oriental, derecho e izquierdo. Y además tenemos los cinco acuerdos, Suárez. No, si te digo, tenemos programa con acceso directo para rato, por eso a nuestros columnistas los vamos a tener que volver a invitar. ¿Quién tiene además columnistas de parques industriales y de salud en el mismo programa? Nosotros. Únicamente. Y salen así porque a vos... Y los compatibilizan. Y porque a vos te interesa. Porque si a vos te interesa, a nosotros también, y eso es el objetivo de acceso directo, crear un vínculo entre lo que necesitas saber. Hoy, todo esto de parques industriales para mí era nuevísimo y tiene una cultura enorme y hace nueve meses empezó a cambiar con un decreto. Nos dijo Lía. Lía, muchas gracias. Por favor, gracias a vos por la invitación y estaré cuando quieras. Y también hicimos un acceso directo con nuestra salud, con tu interior, con las conductas saludables, como la venimos remando con todo en esta pandemia. Próximo programa, cómo sobrevivieron a la pandemia, ¿no? Tanto los parques como la gente, con las culturas, con el cambio de vida. Doc, muchas gracias. Gracias a ustedes. Frase final. Si no tienen que ponerse, pónganse felices y con eso es suficiente. Y no cerró el programa el doctor Marcelo Suárez. Gracias por estar en Acceso Directo por Ecomedios. Adrián Filinich, espero que les haya gustado. Acceso Directo, OK, en Instagram, arroba Pepo Filinich. En Instagram también para que nos sigan. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.